En los últimos meses del 2018, el nombre de Yalitza Aparicio se hizo presente en las más importantes portadas a nivel internacional, gracias a su participación como Cleo en la Cinta Roma, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón. En tan solo semanas, Yalitza se convirtió en una de las mujeres más reconocidas de Hollywood. Su apariencia mexicana acaparó la atención de los más reconocidos diseñadores a nivel mundial. Los galardones más importantes le han sido entregados. Y por si fuera poco, está nominada como Mejor Actriz en la próxima entrega de Premios Oscar. Es por eso que hoy te presentamos las 10 cosas que no conoces de Yalitza Aparicio. 1. Yalitza Aparicio nació hace 25 años en el pintoresco pueblo de Tlaxiaco en el estado de Oaxaca. Hija de Raúl Aparicio, nacido en Copula Guerrero, y de Margarita Martínez, del grupo indígena Triqui. Durante la infancia de Yalitza y su hermana Edith, la falta de trabajo y, en consecuencia, la constante falta de dinero provocaron que el padre de la famosa actriz tuviera que convertirse en vendedor ambulante de discos y películas pirata en distintos mercados y tianguis de Tlaxiaco y pueblos cercanos. Sin imaginar que un día su hija se convertiría precisamente en la protagonista de una de las muchas películas que don Raúl vendía de forma ilegal. 2. Durante muchos años, la poca economía y la pobreza extrema en la que la familia llegó a vivir provocaron que don Salvador Aparicio, hermano del padre de Yalitza, les tuviera que prestar un pequeño cuarto dentro de su casa, donde los padres de Yalitza y sus pequeños hijos vivieron durante varios años sin pagar un solo centavo de renta, situación por la que hasta el día de hoy la familia Aparicio vive muy agradecida con el querido tío Salvador. 3. Desde pequeña, Yalitza soñó en convertirse un día en docente de preescolar, por lo que sus pasatiempos eran estudiar y ser la mejor alumna del colegio. Sin embargo, una vez más, la falta de dinero provocó que la carrera de educadora por la que tanto había luchado estuviera en riesgo, por lo que tuvo que dobletear el trabajo con la venta de constantes productos en el mercado de Tlaxiaco, y el duro caminar de 8 kilómetros diarios entre su casa y el mercado, bajo el intenso sol que constantemente aqueja a la comunidad. La razón, simple y sencillamente, ahorrar los 80 pesos diarios que se tenía que pagar en taxi para poder llegar a su casa de manera cómoda. Caminata diaria que Yalitza Aparicio y familia han tenido que recorrer a plena luz del día y al anochecer durante varios años. 4. Aunque parece extraño, los vecinos de Tlaxiaco, los familiares y hasta algunos de los pocos amigos de Yalitza aseguran no haberle conocido un solo novio en los primeros 25 años de vida, debido a que ella siempre prefirió el estudio y el tiempo libre lo dedicaba a la familia y el hogar, dejando completamente de lado los sentimientos y la atracción por algún hombre que la rondara. 5. Los hijos de la familia Aparicio Martínez están conformados por dos mujeres y tres hombres. Sin embargo, trágicamente, hace poco más de dos años, un terrible accidente automovilístico provocó que el hermano mayor de Yalitza Aparicio muriera mientras conducía su taxi rumbo al poblado de Putla. El joven al que toda la gente califica como un chico trabajador y preocupado por ayudar a su familia, murió instantáneamente al caer su auto a un barranco, sin que se supiera nada de los motivos que provocaron tan fatal accidente. 6. Mientras que a nivel mundial ya es conocido el nombre de Yalitza Aparicio, sorpresivamente, en su pequeño pueblo de Tlajiaco, es muy poca la gente que sabe de tan importante reconocimiento. Asimismo, son muchos los que se sorprenden al enterarse que Yalitza Aparicio ahora es una figura de talla internacional, que se codea con los más importantes personajes de Hollywood. Y es que, según dicen, lo más sorprendente se da porque Yalitza Aparicio siempre fue una mujer tímida, introvertida y poco comunicativa con el entorno que le rodeaba. Sin embargo, hoy parece ser simplemente otra mujer. 7. A diferencia de Yalitza, su hermana Edith siempre fue una mujer extrovertida, comunicativa y exageradamente trabajadora, pues además de tener su propia tienda de cervezas y refrescos, también dedica su tiempo libre a la creación de piñatas de todo tipo que vende durante todo el año, ya sea para posadas o fiestas infantiles. Por si fuera poco, su gusto por el canto la llevó a crear su propia banda, llamada Luna, con la cual realiza presentaciones como vocalista en cualquier tipo de festividad que se realice a lo largo del país. Sin embargo, a pesar de que ella era la indicada para el personaje de Cleo en la película Roma, el destino estaba marcado para Yalitza, debido a que Edith no pudo cumplir con el proyecto por el trabajo, compromiso y prioridad que implica ser una madre soltera de escasos recursos. 8. Aunque algunos podrían pensar que Yalitza Aparicio en cualquier momento podría perder el piso, todo parece indicar que es todo lo contrario. Prueba de ello es la visita a Relámpago que realizó a su pueblo natal durante los días de descanso que tuvo en diciembre pasado, en donde aprovechó para pasar junto a su familia las fiestas de Navidad, además de visitar la iglesia de su comunidad para adorar al niño Dios, en una tradición religiosa llamada la Paradita del Niño Dios. Durante esa visita, Yalitza se mostró igual que siempre, nada de poses, nada de glamour, simplemente ella de regreso a la vida a la que siempre estuvo acostumbrada, y que hoy día también la extraña. 9. Ha sido tal el asombro de muchos, y principalmente de los medios de comunicación a nivel internacional, que la necesidad de querer saber más del nuevo personaje del cine internacional ha provocado que constantemente la pequeña casa ubicada en el área denominada Campo de Aviación en Tlaxiaco, Oaxaca, sea visitada por reporteros, paparazzis, fotógrafos o cualquier otro curioso interesado en conocer la vida que llevaba Yalitza a Aparicio antes de conocer la fama. Por lo que desde hace varias semanas, toda la familia se encuentra huyendo o escondiéndose del asedio de los medios de comunicación, a veces pasando largas horas en casa de algún vecino, y otras escondiéndose en cualquiera de sus cuartos para evitar ser vistos. Situación que es entendible al tratarse de personas que no están acostumbradas a este nuevo y abrumador estilo de vida. 10. Constantemente Yalitza Aparicio habla con orgullo de su familia, principalmente de su madre, a quien respeta y admira por el gran trabajo que realizó a lo largo de su vida. Sin embargo, el nombre de don Raúl Aparicio, padre de Yalitza, casi no es mencionado, no por falta de cariño, sino por la constante ausencia que desde hace un tiempo el señor ha presentado en la familia. Y es que según cuentan, desde hace un tiempo, don Raúl decidió dejar la casa familiar. Y aunque siempre ha estado al tanto de lo que en ella sucede, son largos los tiempos que pasa afuera, por lo que el cariño y admiración rápidamente se hizo mayor por doña Margarita, quien ha logrado sacar a sus hijos adelante, lavando ropa ajena, o limpiando casas durante todo el día, y realizando un trabajo perfecto como madre, por lo que hoy está convertida en la madre más orgullosa del mundo, al tener a una hija nominada a Mejor Actriz por la Gran Academia de Hollywood. ¡Gracias!